En la ley de presupuesto para el año 2017, el Estado Nacional previó una reserva de 27 mil millones de pesos, mientras que el costo de este proyecto supera los 65 mil millones de pesos. Pero como le decía recién, se crean nuevos impuestos, se restablece la retención de los derechos de exportación a la actividad minera, se modifica el régimen de monotributo, prácticamente admitiendo la duplicación de los montos de facturación actuales que habían quedado muy lejanos a la realidad, y también establecen operaciones a la actividad financiera, que era algo que nosotros veníamos reclamando, desde el punto de vista técnico no existía ninguna razón para que este impuesto que existe prácticamente en toda Latinoamérica estuviera no alcanzado dentro de la República Argentina. Las provincias van a sentir un impacto sin lugar a dudas porque prácticamente la mitad de lo que recauda de la Nación a tratarse de un impuesto de emergencia, que de acuerdo a nuestro régimen constitucional debiera haber sido establecido por las legislaturas provinciales y no por el Congreso de la Nación, vio que estas leyes de emergencia llegan para quedarse, esta lleva 70 años en ese Estado. Bueno, el 50% de lo que se recauda va a parar a las provincias. Para que ustedes se den cuenta cuál es la relevancia que tiene la recaudación, el impuesto a las ganancias está por debajo del IVA, es decir, uno de los impuestos más significativos. ¿Quiénes son las provincias que van a sufrir el mayor golpe? Bueno, las que son las más beneficiadas en este momento, que las que denominamos la región centro, es decir, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Va a haber un impacto. Doctor, ¿no se compensa esto con los nuevos impuestos que se pretende implementar? ¿Minería, renta financiera? Mire, la actividad minera se ganó a lotería en lo que viene del año, porque se llevó 5 mil millones de pesos ya al bolsillo, como que ya no lo va a tener que reintegrar al Estado, como consecuencia de este decreto que firmó este gobierno de manera inexplicable, porque no es una actividad que tenga valor agregado, que haya mano de obra, etc. No aporta nada al país. No aporta nada al país.